Sí, yo, como te explico, hace cuatro años, ya con este van a ser cinco, que vengo en busca de ayuda para que me ayuden a recuperar a mi hija que nació en cautiverio y llegué hasta acá, a la asociación Avivi, así que yo bien hablando con esta señora, ella mostrándome fotos de alguna chica, por si por ahí me la había visto o estuvo cautiva conmigo, entonces reconozco la foto de esta chica, ahora me entero que se llama Fernanda Aguirre, que la reconocí por el ojo desviado que tiene, solamente que tenía el pelo corto y desde ya que más o menos tiene en este momento creo que mi edad, sí, la vi en San Luis, yo estaba cautiva en un lugar ahí en San Luis, que me dijeron que no diera los nombres, o sea que bueno, hoy al mediodía lo di por noticias que se llamaba Venus, bueno, yo no sé si está bien o está mal que yo lo diga, pero sí, la vi ahí, yo le digo que no podía tener comunicación con ninguna de las chicas, porque en todo momento siempre había alguien con nosotras que nos llevaba, que nos traía, en los momentos en que yo traté de hablar con las mujeres que estaban ahí, que la mayoría eran nenas como yo, yo la vi a esa chica que estaba embarazada, ya teniendo su última, porque ya dio a luz, dio a luz unos días después, y yo la vi hasta que la exigían tener relaciones hasta lo último de su embarazo, y ella dando luz ahí adentro, y después ya al otro día de limpiar todo lo que sucedió ahí, que yo fui una de las que lo hizo, no la volví a ver más, ni a ella ni a su hijito, que era un varoncito. Yo la vi en varias oportunidades, la verdad, que no nos permitían hablar casi ahí adentro, porque como ya te digo, todo el tiempo estaba alguien con nosotras, y más que drogarnos y obligarnos a hacer cosas, yo puedo estar segura que era la chica, es más, cortándole el pelo, como tenía corto el pelo, estaba en un estado de desnutrición, también casi como todas, con el pelo corto, yo no me la saco de mi cabeza, porque por su carita, por sus ojos, yo no puedo olvidármela, vio. Yo por eso, desde ya, de ver tantas chicas, ella fue la que más cercana la sentí, viste. A mí me venden de Misiones a San Luis. ¿De Misiones a San Luis? Sí, y en San Luis, de San Luis, me trasladan a prostíbulos de ahí, o sea, no me moví de esa zona, viste, hasta que un allanamiento me encuentran a mí, ¿entendés? Nerea, ¿en qué año entonces la viste a Fernanda Aguirre? ¿Hace cuánto tiempo que estuviste con ella en San Luis? Yo tenía 15 años, más o menos, cuando tuve contacto con ella. ¿Hoy tenés 22? Hoy tengo 22 años, sí. Así que... Yo le digo que la verdad, yo tengo una preocupación en mí, porque yo sé que esa gente me ha de estar buscando, y la verdad que tengo mucho miedo, porque como yo ya le digo, tengo una hija en cautiverio, y que no quiero que le pase nada, ni a ella, ni a mi otra hija, que tiene 13 meses, y la verdad que estoy muy asustada, estoy muy asustada, porque las cosas que yo vi, no quisiera volverlas a pasar. Yo ahora estoy luchando por mi hija, así como creo que esa madre murió luchando por su hija, pobrecita. Yo lo que pueda ayudar es lo que yo vi, es lo que vi, o sea, directamente si yo hubiera podido tener algún contacto con esa chica, desde ya que se lo habría dicho, pero yo que la vi, la vi, yo que la vi, la vi, la vi que tuvo su hijo ahí, yo limpié toda la sangre que había en ese lugar. Hay cosas que no puedo recordar, desde ya que yo tenía 11, 12, 13 años más o menos, y que no sé cómo explicarle en ese momento, porque hay cosas que me es difícil.